Pupitres Y ahora un tema para dar caña un poquito sobre otras verdades que existen En la universidad de la vida yo he estado siempre cuando tengo vida en la universidad de la vida me he doctorado en el mercado que en la universidad de la vida me han explicado cuál es la papilla que hay que reventar que hay que engañar que hay que bachacar Reventando pupitre Reventando pupitre Reventando pupitre Reventando pupitre Y doventando Baquetas Reventando pupitre Locbo Jombo Ae